No puedo ver el tren partir y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas Volveré a él, como podré vivir un año sin tu amor La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo Y yo volveré, aunque difícil es vivir sin tu amor Amor, desde que partí a los Estados Unidos, no dejo de pensar en ti No importa el tiempo ni la distancia, porque a México y a tus brazos volveré Juntos estaremos juntos, quiero tanto amor, el tiempo pasa espérame Volveré a él, piensa en mí siempre así, el tiempo pasará Amor, amor